Mareros, salvatruchas y presuntos extorsionistas capturados en allanamientos Para capturar a presuntos extorsionistas e integrantes de la Mara Salvatrucha, investigadores de la DEIC, de Delitos contra la Vida y el Ministerio Público, realizaron ocho allanamientos en las zonas 3, 5, 17 y 18. Se reportan nueve capturas y tres reos notificados en centros carcelarios durante el proceso de desarticulación en diferentes fechas. Solo hoy van más capturas. Oscar David Quintana Raxtum, de 26 años, presunto líder de una clica de la Mara Salvatrucha, fue capturado en la colonia Sábana Arriba, Zona 17. Tiene dos órdenes de captura por los delitos de conspiración para cometer asesinato y asociación ilícita. En ese lugar también fue capturado Noé Esaú Barrientos Rivas, de 29 años, presunto responsable del delito de extorsión en forma continuada. En la colonia Las Ilusiones, Zona 18, fue capturado José Andrés Vázquez Rosales, de 43 años, por el delito de extorsión. Erika Alejandrina de la Cruz Véliz, de 21 años, fue capturada en el barrio El Gallito, Zona 3, por el delito de extorsión. Esta persona ya había sido capturada en el año 2021 por los delitos de asociación ilícita y conspiración. Durante la investigación y en distintos operativos también se ha capturado a Edgar Alejandro Reyes Ramírez, Eddie Estuardo Chash García, Brenda Lorena García González y Luis Alfonso Rojas Tobar. Este grupo criminal es presunto responsable de intimidar y realizar extorsiones a sus víctimas en varias zonas de la capital. Durante la realización de los allanamientos, además, fue capturado Herbert Giovanni Cante Flores, de 33 años, en la Zona 5. Este en cumplimiento a una orden de captura por el delito de negación de asistencia económica, solicitado por un juzgado de Amatitlán. Policía Nacional Civil, 25 años, de proteger y servir.